¡Gol! Marcelo, la felicidad de todo un pueblo, el verde y negro que saca ventajas, al minuto 16 de juego del primer tiempo, Marcelo Carrusca por el primero, se la bajó Penco, gana el verde y negro, gana San Martín 1 a 0. ¡Qué lindo gol en la Concepción! Cambiaron los roles, el que en teoría va a ceder, está habilitado, van a congelar después y van a ver que está habilitado Carrusca porque claro, aparece muy solo, centro de Núñez, Penco, la cruza, la baja, la cede y Carrusca luego de un control mínimo y es necesario.